Un operativo de la División de Investigación de la Policía Federal y de peritos del área científica de la propia corporación, coordinados por el comisionado de la policía por Manelis Castilla, condujo a la detención de diez personas. Son los supuestos asesinos del jefe de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Castañé, y del también policía José Rigoberto Peña, ejecutados el sábado en la ciudad de Cardel. Dos denuncias ciudadanas fueron muy útiles para ubicarlos y capturarlos. Se les tenía ubicados desde hace un par de días. Hoy, ya con las órdenes de aprehensión en la mano, se procedió a detenerlos en la ciudad de Puebla. Podemos adelantar que los detenidos son originarios de Cardel, de Alvarado y de la antigua, tres ciudades de Veracruz. Se supone que son sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y dos de ellos fueron policías estatales y antes habían sido policías municipales. Hay un video en el cual a mí me vinculan con un sicario que no se parece a mí. Grey, durante ocho meses. Tatuajes, cuatro años. Pido a las autoridades que esclarezcan esto y que limpien el honor de mi nombre, mi apellido. Así, Henry Cruz Acosta se deslindaba de las acusaciones que varios medios de comunicación hicieron en su contra, responsabilizándolo de ser uno de los asesinos del comisario Camilo Castañé y el inspector José Rigoberto Peña. El simple parecido con uno de los sicarios fue suficiente para inculparlo públicamente. Veinticuatro horas después de la publicación de su video titulado Soy inocente, yo no lo maté, la investigación sobre el crimen le da la razón a Henry. No era uno de los presuntos asesinos. Él, sí. Uno de los diez detenidos soy en Puebla por elementos de la Policía Federal. Este sujeto, con el que confundieron a Henry, de acuerdo con los primeros informes policíacos, se llama Jairo Isai Domínguez Acosta y tiene 27 años de edad. Y fue detenido junto con sus cómplices en la colonia Los Ángeles Mayorazgo, en la ciudad de Puebla, a 303 kilómetros del restaurante La Bamba, donde cometieron el crimen. Los otros presuntos asesinos son Víctor Pérez, en el video porta la playera roja, Mauricio Alejandro Figueroa, de 21 años de edad, quien trae puesta la playera negra, y Luis Alberto Romero, de 47 años, quien se distingue con la playera verde. Junto con ellos también fue aprendido José Corro, de 32 años de edad, quien presuntamente fue el encargado de realizar la logística para cometer el crimen, y fungía como jefe de plaza en Cardel, Veracruz, del cártel Jalisco Nueva Generación. En el operativo cayeron otros cinco integrantes de la organización criminal, sobre quienes se investiga su participación en el doble homicidio del comisario Camilo Castañé y del inspector José Rigoberto Peña, el 24 de junio. Estas 10 personas deberán ser presentadas mañana ante el juez de la causa, ya están en Veracruz, esta información que tenemos confirmada por Imagen Noticias, ya están en Veracruz, y en este momento están siendo puestos a disposición de la fiscalía del estado. Había que subir la moral de los policías federales, y por lo visto la policía federal puso todo el empeño para dar con estos supuestos asesinos, con una velocidad extraordinaria, era lo menos que se podía hacer. El gobierno de Veracruz, por cierto, ofreció un millón de pesos a quienes aportaran información valiosa para dar con los criminales, seguramente mañana va a informar que entregará ese dinero a quienes lo hicieron, seguramente mañana va a ser un día notable, importante, en información sobre este caso. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm, participa en Imagen Televisión.